Nosotros como el balance parlamentario, como miembro de los legisladores del Norte Grande, estamos conformes porque se logró en el presupuesto, bueno, la posibilidad de que se apruebe el presupuesto y dos cuestiones que para nosotros son importantísimas, centrales. Una es el aumento del subsidio al transporte, que pasó de 40.000 a 86.000 millones, y el subsidio al consumo de energía eléctrica domiciliario durante el verano. Ah, mira qué bueno. Bueno, el subsidio, usted sabe que es hasta los 400 kW para las familias en el país. Bueno, en el Norte, durante el verano, ese subsidio se eleva al consumo de 650 kW. Ah, mira qué bueno. Entonces, es un alivio, y esas dos cuestiones son muy, pero muy importantes. Muy importantes. Gracias. 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 Gracias.